Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que hagan el pre-registro para la Expo SESBI 2018. Aquí en pantalla pueden ver la página en internet en la que se deben registrar. No pierdan esta oportunidad de asistir a esta gran exposición. Yo soy Gaby Graf, Chica Mopar, y les mando un beso enorme. Gracias por ver el video.